¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos! No, no... Malena, me vas a romper el corazón. Ya, a ver, ya dilo. ¡Dilo! ¡Buenas chicos! Bienvenidos a este nuevo gameplay. ¿Qué más? ¡Qué más, dime! y sean bienvenidos a los dos y hay no ya pero así es que aprendas bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a dot me y me encuentro un nuevo vídeo de donde junto maleno acá yo sin presión sufría malena y bueno tenemos nueva noticia por ustedes malena mi hija cierto marina y mi hija minecraftiana que mi hija robloxiana y hay nuevas novedades sobre a dot me en las nuevas novedades bueno hoy no hay una novedad que ha posteado betin betin a ver si malena y se me voy a dios ya no novedades que serían una nueva miniatura de la colección que es este viernes así que en estos momentos que quiero que aquí quiero que haga malena que se suscriban y dejen su like muy bien y que compartan con tus amigos que voy a mostrar la la miniatura de la actualización que está llegando del de que es de mi pero qué cosa después de él no sabes la actualización de verano de adot mi chicos y bueno voy a mostrar en la pantalla la nueva miniatura si quieren chicos utilicen pueden copiar esa miniatura sacan el escrito para que lo guarden o publico no sé pero voy a mostrar la miniatura y te voy a mostrar a malena porque malena tampoco no ha visto la nueva miniatura aceptó malena ha visto no cierto y malena va a ayudar a ver a lena hay también la miniatura malena para que tuve también veas y voy a poner la parte de estos momentos y mira malena qué opinas en la que bonito y como pueden ver ahí está el perrito con una cosita en su oreja que es de una gordita y tiene aunque eso me ha visto que tienen flotador una cosita puede ser que se puedan colocar objetos a los perritos o a la mascotas te imaginas sería muy cool bueno puede ser que se puedan colocar porque la mascota tienen cosas encima de ellos aunque no creo porque no creo que es que sucede eso pero también el fondo podemos ver la cascada con el super tobogán en este tobogán yo voy a tirar a malena obviamente tengo que tirar ahí tengo que aventar la hace hoy en la y como dije ese vendría a ser la miniatura la nueva miniatura que va a venir el viernes capaz está ya capaz lo que están viendo el día de hoy es viernes jueves o capaz si estás viendo esto en el viernes este es la nueva miniatura de la actualización de adopt me que ha publicado betty en estos momentos a publicarlo puso próximamente que significa próximamente que ya ya está ya está ya está todo ya no falta nada para la actualización y bueno está muy bonito me ha gustado en la verdad de siempre ponen los poques no sé por qué siempre pondrá un perrito como base de las miniaturas qué opinas tu manera si me ponen perrito no pueden poner un unicornio un poni salvaje o un dragoncito pero siempre ponen un perrito bien guapo no sé por qué me voy a escapar por acá pero bueno chicos como dije no olviden dejar su like no olviden compartir no olviden suscribirse a aquellos que no están suscritos chicos porque se suscriben que se convierten en un poni salvaje y tú eres salvaje malena si malena es tan salvaje que no va a la escuela y no hace la tarea exacto digo que no chicos no 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 este no sigan el ejemplo uy bueno mataron a malena chicos acaban de matar a malena en pleno vídeo se escucha huila que la chancla creo que chicos la que yo la chancla en la cabeza malena malena revive por el malena malena en pleno vídeo se escuchó se escuchó el golpe creo que ese golpe ha sido contra la pared por qué malena por qué malena 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 cuéntame qué pasó malena cuéntame malena no malena qué pasó por qué se escuchó un fuerte golpe malena es que es que cerré el cajón de mi cuarto se cerraste cerraste o se te cerró se me cerró malena no será que están hay un fantasma en tu habitación tal vez chicos hemos descubierto que malena tiene fantasmas en su habitación malena qué triste malena malena quiero que un día tú vengas conmigo a las tres de la mañana a ver si encontramos algo ok vale malena chicos dejen su ley compartan si quieren que manera venga a las tres de la mañana aquí a donde a ver si podemos encontrar algo extraño porque ya saben que trae sabió payasito por ahí muchos dijeron se vio en la en el vídeo y ahora voy a traer a un testigo que va a ser malena mató hace mi testigo vale ok malena va a ser mi testigo a ver si chicos y es verdad o no y muchos se decían por qué no encuentro nada porque chico dice por qué no contra nada es que ustedes pues tienen que venir cuando solos quiero ver quién es el valiente que viene a jugar tres la mañana solo tú vendrías a jugar sola a dos mil atrás mañana malena no sí que no hubiera nadie saca en la en el server bueno tal vez y aquí y por si mucho no saben malena también tiene el canal de youtube y no quiere que nadie se entere porque dicen no le gusta ser famosa dice no le gusta que la gente lo siga y aparte saca mala nota en la escuela mi mamá malena que hay en la rica mi secreto adiós que esos secretos de malena perdón si estás viendo esta mamá adiós que pero bueno chicos me encuentro esta vez en mi pequeña casita y muchos se preguntarán ayus que está haciendo en tu casa qué cosa es esto porque no sabe muchos pero esto lo que pienso a mí malena qué piensas que voy a hacer esto acá aquí malena cuéntame qué crees que voy a hacer una casa más esta niña dime qué piensas yo sé que tú sabes yo sé que puedes adivinar no sé tengo mente vacía eso sí eso sí lo sé valente que te conozco sé que tu mente para muy vacía nunca estrenas tu cabeza tu mente está el tan tan tu mente tu mente está nuevecita no hay nada porque nunca la estrenas pero chicos esto va a ser una con un lugar de competencias una carrera de obstáculo voy a hacer acá así digamos que un día estoy acá a ver uno todos y va claro obviamente que algo que cuando haga esto va a haber premios y va a empezar a correr por aquí pues casi me caigo por aquí por aquí si corremos aún falta terminar obviamente que falta terminar y cuando llegamos digamos va a haber dos tipos de carrera de obstáculo va a ser uno camino corriendo o sea caminando corriendo normal sin pociones obviamente y otro va a ser sus subidos en una mascota vale va a ser obstáculos y ese no va a ser la única porque aparte aparte va a ser de parte con una carrera obstáculos con mascotas y caminando va a haber una carrera de obstáculos con globos eso va a ser en el aire el cual va a ser la gente va que va a querer este va a tener que ganar va a tener que estar o usar su globo y tener que subir peldaño por peldaño así de una cierta distancia y va a ver vamos a ver quién es el mejor y quién puede ganar y bueno ahí está tatis un saludo a tatis que está aquí también muchas gracias tatis te dejo ahí está la tinta y justamente fue una niña bien guapa que siempre me ayuda a muchas cosas que necesitamos ayuda bastante así que un saludo para ti tatis gracias por ayudarme y me dice van no te vayas tatis bueno ese fue la tis igual un saludo patatis que siempre me ayuda gracias a este verdad y por siempre ayudar y me maté por saludar a tatis pero bueno yo me voy despidiendo aquí junto a malena espero les haya gustado y aquí muerto nos vemos en el siguiente que en primera chico miren miren la oscuridad no es el siguiente que el p chicos chau 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 malena 10